hola amigos estamos en el Chrysler 200 vamos a ver un poquito sobre las cosas que hemos hablado tecnología impresionante ahora nosotros como latinos es algo que nos encanta y eso es tecnología ahora nosotros podemos vemos aquí vemos la radio que sale aquí tal media que podemos conectar nuestros dispositivos también una de las cosas más cool que he visto es esto de apps tiene el carro tiene su propio wifi entonces hay gente que necesita conectarse pueden conectar al wifi del carro pero vamos a decir que estás con la familia entera y quieres saber dónde están las películas para las películas pero más importante ok vamos a decir que el carro está quedando sin gasolina necesitas una gasolinera cerca de ti y uno que esté bastante quiere saber cuál es el precio más barato pues fuel prices qué pasa que dice exactamente dónde está la gasolina más barata ok vamos a ver qué más hay movie listings hay qué película vamos a ir a ver aquí están todos los cines traveling weather map cómo está el clima obviamente estamos en california no hay una sola nube por supuesto pues aquí también ver deportes qué tipo de deportes hay fútbol básquetbol motorsport obviamente que vamos a tocar motorsport ahí está NASCAR y Indy vamos a ver Indy te puede decir cuáles son las próximas carreras una de las cosas que me gustó mucho de este auto es el hecho de los controles de asientos verdad tienes el asiento ventilado hasta el timón se puede aquí puedes controlar el retrovisor y aquí están los settings también puedes cambiar todo lo que quieras perfecto wow muy impresionante está navegación una cosa que me gustan es que ellos usan el sistema de Garmin que es un sistema muy fácil para navegación otras cosas que me gustan del price 800 es los detalles como que está en la ciudad no se pueden ver ahorita mismo pero como uno de los detalles que me encantan es que hay un espacio donde poner cosas aquí debajo del console está marcado la ciudad de Detroit que es algo impresionante y verdaderamente nos dice que este vehículo es de Detroit como dicen el carro está importado de Detroit que es un que es un moto bastante que es lo que dicen que está super cool vamos a ver basic Uconnect vamos a ver que puede hacer el Uconnect radio switching to radio tune to 88.9 tuning to 88.9 FM la verdad es que este Chrysler 200 está excelente y es un rauto que verdaderamente recomendamos aquí en autoproyecto.com bueno mis queridos amigos mi nombre es Camilo Alfaro y gracias por vernos aquí en autoproyecto y gracias por vernos aquí en beltway Y luego y otra vez y otra vez y luego y me siento y y ¡Suscríbete!